Bienvenidos a una nueva tutoría de psicología aquí en UBA21. Mi nombre es Karina Krau, soy psicóloga y tutora de la materia y estamos transmitiendo desde Buenos Aires, acá en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a trabajar contenidos de la unidad 4 del programa. Estamos trabajando la propuesta de Sigmund Freud y estamos viendo qué es lo que nos cuenta acerca del psicoanálisis. Como saben, Freud trabajó durante toda su vida, a partir de unos años previos a 1900, dejó un poco de lado la neurología, que era su ciencia madre, de lo que él se había recibido, y empezó a estudiar casos de pacientes con los que estaba trabajando vinculados a un padecimiento especial, sobre todo de mujeres, que él denominó histeria. Entonces, se dice que 1900 es la fecha de origen del psicoanálisis, por la publicación que él hace de un artículo en especial, que es la interpretación de los sueños. Y el lugar de surgimiento es en Austria. Y les decía que Freud produjo durante toda su vida, y referido al psicoanálisis desde unos años antes de 1900 y hasta la fecha de su muerte, en 1939. De hecho, hay artículos que salieron de él, que se publicaron luego de que él falleciera, como por ejemplo, Esquema del psicoanálisis, que es una obra de síntesis que se publicó en 1940. Así que produjo durante muchísimos años de su vida y desarrolló esta teoría tan interesante, compleja y profunda, que es el psicoanálisis. ¿Cómo define él al psicoanálisis? Bueno, en el material de lectura obligatorio que ustedes tienen de estas cinco conferencias de introducción al psicoanálisis, en la primera de ellas, cuando presenta de qué va a hablar, él hace una definición y dice, como tienen aquí en la cita que es de esa obra, que va a ser un recorrido por la historia del psicoanálisis, por los hallazgos del psicoanálisis y su desarrollo ulterior o posterior. Y la define ahí como un método de investigación, de indagación y de terapia de los padecimientos. Entonces, con este psicoanálisis que él presenta, lo que va a introducir es una ruptura, ¿sí? ¿Cómo? Bien, tienen acá. Una ruptura o diferencias sustanciales con la psicología y con la medicina de la época. ¿Por qué? Les dejo para que lo piensen. A ver, ¿por qué será que Freud hace una gran ruptura con la psicología y con la medicina de la época? Pensemos, vamos a ubicarnos en la psicología, lo que ustedes ya han estudiado. Estamos hablando 1900, estamos hablando de una fecha que tiene que ver con el primer laboratorio de psicología experimental, Bundt, en 1879. Entonces, fíjense que Freud, estamos hablando 1900, hace una propuesta del psicoanálisis y lo que va a proponer es estudiar algo que no tiene que ver con lo que decía la psicología de la época. La psicología de la época, Bundt, que decía que el objeto de estudio, ¿cuál era? La conciencia. ¿Y Freud qué va a decir? Que no, que el foco de estudio para entender qué le pasa al ser humano, qué pasa, como le llama él, en la vida anímica, en la vida psíquica del ser humano, tiene que estar enfocado en el estudio del inconsciente. Entonces, ahí tenemos uno de los motivos por los cuales rompe con la psicología de la conciencia. Y el estudio del inconsciente lo van a ver en estas cinco conferencias y también lo van a ver en el otro texto que ustedes tienen de lectura obligatoria, que es el olvido de nombres propios. Porque en estas cinco conferencias y en el olvido de nombres propios, él hace un abordaje de cuáles son las manifestaciones del inconsciente. Enseguida vamos a pasar a sintetizar cuáles son. Pero para que ustedes vayan ubicando en el material de lectura, fíjense que en las conferencias él habla de síntomas, habla de sueños, en el olvido de nombres propios, habla de actos fallidos, de lapsus lingüais, nombra también los chistes. Entonces, todas esas son manifestaciones del inconsciente que él propone estudiar. Entonces, corre el foco, dice, bueno, no, no es, no estamos estudiando al ser racional, a la conciencia, tenemos que estudiar el inconsciente, que es lo que domina la vida psíquica del ser humano. ¿Por qué otro motivo rompe con la psicología, con algo de la época? Bueno, va a romper con la medicina. ¿Respecto de qué? De cómo la medicina de la época concibe lo que es un síntoma, dónde está el saber respecto de lo que le pasa al paciente, que está puesto en el saber médico, y respecto de la teoría o la concepción de la sexualidad. Estos temas están todos trabajados en las cinco conferencias. En cada una de ellas va haciendo un recorrido por estas temáticas y ustedes tienen que ir viendo cómo define qué es un síntoma para el psicoanálisis. No es lo mismo que un síntoma para la medicina, porque no es algo que está localizado en el cuerpo y que tiene un origen orgánico. O sea, que hay algo de una terminación nerviosa que tiene un problema, un hueso que se quebró. No. Lo que está diciendo Freud es que el síntoma para el psicoanálisis son padecimientos que tienen que ver, dice él, nuestras pacientes se enferman de reminiscencias, dicen una parte de las cinco conferencias, de recuerdos, de situaciones que se vivieron, que quedaron guardadas en el inconsciente y que generan sufrimiento, padecimiento a sus pacientes. Entonces, el síntoma va a tener un estatuto diferente al de la medicina, porque además no lo vamos a poder localizar en un lugar en particular, porque habrá síntomas que tienen que ver con, por ejemplo, un dolor de cabeza o con un dolor corporal, en la espalda, pero dice el origen no es orgánico, no es del cuerpo, el origen es emocional justamente, viene del inconsciente. Respecto al saber médico, ¿por qué? Porque lo que va a decir Freud, y ahí lo retoma cuando habla acerca de la paciente Ana O, que era una paciente de Breuer, cómo se trabaja con el levantamiento de las represiones para llegar al inconsciente, bueno, ¿y quién sabe del padecimiento a la paciente? No es el psicoanalista. En cambio, desde la concepción de la medicina, el todo el saber lo tiene el médico, y el médico es el que sabe qué le pasa al paciente. Y respecto a la sexualidad, está ampliamente desarrollado en estas conferencias que él dio sobre psicoanálisis, en donde dice, bueno, ¿qué creía la medicina de la época respecto de la sexualidad? Que le equiparaba a genitalidad, por ejemplo. Entonces, lo que dice Freud, no, la sexualidad comienza en el inicio de la vida, y no tiene que ver con genitalidad específicamente o solamente. La genitalidad es una etapa de ese desarrollo sexual, y la genitalidad comienza con la puerta. ¿Pero qué pasa antes de la puerta, durante toda la niñez? Bueno, hay manifestación de sexualidad, pero tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la pulsión, tiene que ver con la libido. Todos esos conceptos, él los va desarrollando en lo que él propone como su teoría de la sexualidad, que es una teoría que incluye la genitalidad, pero no la equipara, no son sinónimos, y tiene que ver con otras cosas. Todo eso está contado en las conferencias. Entonces, vamos a sintetizar algo central que estamos viendo respecto de la propuesta de Freud, y por qué rompe con la psicología y la medicina de la época, que es el inconsciente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos de su existencia? A través de los síntomas, los chistes, los actos fallidos, los lapsus linguae, y los sueños. Y eso es lo que va a trabajar el psicoanalista con el paciente, para que a través de la asociación libre, que es la metodología del psicoanálisis, que enseguida vamos a pasar a ver en el próximo bloque, a través de esa metodología, él puede indagar el inconsciente. Hasta acá con este primer bloque, enseguida volvemos con el segundo. Gracias.